Bien, si nos parece, reanudamos la sesión ya con el orden del día ordinario. Señor secretario. Aprobación del acta va solamente de 30 de octubre, porque me han pedido algunos concejales que la del 19 de noviembre, para dejarla para próximo pleno. Pues aprobamos la que es objeto de aprobación, la de 30 de octubre de 2014, sesión ordinaria. ¿Alguna cuestión a las actas? ¿Os que voten a favor? El acta del 30 de octubre queda aprobada por unanimidad. El punto segundo queda sobre la mesa y pasamos al punto tercero. Aprobación de las fiestas locales para el año 2015, que son el 17 de agosto y el 10 de octubre. ¿Alguna cuestión? Pues procedemos a la votación. ¿El punto? ¿Los que voten a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Perdón, el voto del Grupo Socialista, abstención. Queda aprobado por mayoría. Y pasamos al punto cuarto. Inscripción conjunta de la red de infancia y adolescencia y adhesión a la propuesta de UNICEF. No, perdón, inscripción. Disculpe, disculpe, por favor. Punto cuarto, señor secretario. Inscripciones y variaciones de asociaciones en el registro municipal de entidades ciudadanas. Disculpe. ¿Alguna cuestión? Procedemos a la votación. El punto cuarto. Los que voten a favor. Queda aprobado por unanimidad. Y ahora sí, pasamos al punto quinto. Declaración conjunta de la red de infancia y adolescencia y adhesión a la propuesta de UNICEF. Me han pedido que lea las tres conclusiones que se piden. El Ayuntamiento se adhiere a la iniciativa comprometiéndose a, primero, expresar públicamente nuestra adhesión a la propuesta del Pacto de Estado por la Infancia. Dos, realizar todos los esfuerzos posibles para difundir la propuesta y contribuir a incrementar las adhesiones individuales y de otras entidades. Tercero, realizar todos los esfuerzos posibles para promover los programas de acción para y con la infancia y con las familias, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables en situación de riesgo de exclusión social. ¿Alguna cuestión a este punto? Procedemos a su votación. Nos queda voten a favor. Queda aprobado por unanimidad. Y pasamos al punto sexto. Modificación de representantes del Grupo Comunicidad Popular en diferentes órganos municipales y empresas públicas. ¿Alguna cuestión a este punto? Señor Dorado. Sí, gracias. Una interrogante que planteo directamente el señor secretario. Cuando se modifican los miembros del Consejo de Administración de las Empresas Municipales, en este caso de Insule, ¿no debería de aprobarlo en la Junta General de Accionistas? Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Es decir, que ahora es simplemente una información… Ahora solamente es los otros, con las juntas de distrito y consejo social. Esto se da cuenta, pero por supuestísimo que sí es en la Junta General de Accionistas donde se tiene que aprobar. Pues bien, hecha esa precisión. ¿Alguna cuestión más? Los que voten a favor, en contra, abstenciones. Queda aprobado por mayoría el punto sexto. Y pasamos al punto séptimo. Modificación del día de celebración sesión plenaria ordinaria del mes de diciembre de 2014. Se propone el 18 de diciembre a las diez horas. 18 de diciembre a las diez horas. 18 de diciembre a las diez horas. ¿Alguna cuestión al respecto? Pues procedemos a la votación de este punto. Los que voten a favor. En contra, abstenciones. Queda aprobado por mayoría. Y pasamos al punto octavo. Dación de cuenta de la nueva representante del Grupo Municipal Popular en la Comisión Plenaria de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana, que es doña Verónica Moro San Juan. Nos damos por enterados. Y pasamos al punto noveno. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, reconociendo el reconocimiento de la cultura como elemento de cohesión social. Pues leerá un texto entonces el señor secretario. Bien, esta moción del Grupo Socialista ha sido objeto de acuerdo de consenso y voy a leer las cuatro conclusiones. Primero, apoyar la resolución contenida en la Declaración de Florencia, en la que se pide que la cultura se sitúe en el centro de las políticas de desarrollo sostenible, por su capacidad no solo de crear riqueza y empleo, sino también de lograr cohesión social. Segundo, crear una estrategia española de objetivos para la cultura en colaboración con las comunidades autónomas. Tercero, instar al Gobierno de España a la bajada inmediata del IPA para bienes y servicios culturales y la elaboración de una auténtica ley de mecenazgo que permite el estímulo de la demanda cultural y promueva la participación social en la cultura. Cuarto, instar al Gobierno de España a revitalizar la estrategia de cuidado, promoción del patrimonio histórico cultural, especialmente con los programas vinculados al 1% cultural. Bien, puesto que esta iniciativa ha sido objeto de consenso por todos los grupos, solo queda someter la votación. Los que voten a favor. Queda aprobada por unanimidad y pasamos al punto decido. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en solicitar que los ayuntamientos lleven a cabo una campaña de información y asesoramiento para la inscripción del censo electoral de la población inmigrante con derecho a voto en las próximas elecciones municipales. En este caso también ha habido un acuerdo y voy a proceder a leer la referida moción. En aras de facilitar y garantizar el derecho de sufragio a las elecciones locales a todas las personas que tengan derecho a ello, con especial atención a los y a las residentes extranjeros en España, con el fin de conseguir que el mayor número posible de nuevos ciudadanos y ciudadanas se inscriban en los oportunos registros y ejercen en su día dicho derecho, los grupos políticos abajo firmantes presentan para su aprobación en pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar al ayuntamiento de Leganés que lleve a cabo una campaña de información sobre la inscripción en el censo electoral de la población inmigrante con derecho a voto en las próximas municipales del 2015 sobre la necesidad de dicha inscripción en el censo electoral para poder participar en las mismas. Segundo, habiendo remitido a la oficina del censo electoral en estos últimos días del mes de noviembre la correspondiente notificación personalizada y, estando previsto que se abra el plazo para la inscripción electoral el próximo lunes 1 de diciembre y hasta el 15 de enero del año próximo, se informe al personal implicado del ayuntamiento en este proceso de inscripción para que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas nacionales de la Unión Europea y de los países con los que España tiene suscrito y ratificado convenio de reciprocidad y cumplan los requisitos para el derecho a un sufragio y, así lo demanden, hagan efectivo dicho derecho. Muy bien, pues solo queda proceder a la votación. Los que voten a favor. Queda aprobado por unanimidad. Y pasamos al punto undécimo. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Pues bien, de conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, se debatirán conjuntamente los puntos undécimo, dodécimo y décimo cuarto y, por orden de presentación también, abrirá y cerrará el debate el Grupo Socialista. ¿Quién tomará la palabra? Señora Masó. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1 barra 2004, perdón, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. La ley integral ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y se ha consolidado como modelo internacional. De hecho, el pasado 15 de octubre España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro, por considerar que la legislación española es una de las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista en todo el mundo, una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de la utilidad y el reconocimiento internacional recibido por la ley integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de asesinatos este año alcanza ya en España el número de 46. Frente a esta realidad, la ley integral está amenazada por continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad en general, un 33% en esta legislatura y de violencia de género en particular, un 22%. Una ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas. Así, la ley de reforma local, no consensuada por los partidos de la oposición e impuesta por el Gobierno del Partido Popular, ha calificado como impropias las competencias que los ayuntamientos y las entidades locales venían ejerciendo en igualdad y violencia de género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detención, denuncia y apoyo específico que realizaban los servicios sociales municipales. Se está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa, porque se está desmantelando la lucha contra la violencia de género a base de recortes. Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años. Asimismo, hay que señalar que la Comunidad de Madrid se dispone de una legislación específica en esta materia y, por ello, el Gobierno regional debe desarrollar y reforzar todas las medidas recogidas en la misma. Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a cabo también desde la Administración más cercana a la ciudadanía, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Leganés presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación en el pleno de los siguientes acuerdos. La Corporación Municipal de Leganés dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y amistades. Asimismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redoblando su compromiso con las víctimas y declarando la tolerancia cero hacia los maltratadores. Este ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos ni servicios ni presupuestos para combatir la violencia de género, así como a impulsar desde el ámbito local medidas y acciones de sensibilización de lucha contra la violencia de género, la atención y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos. Reclamar para los ayuntamientos y entes locales la recuperación de las competencias en igualdad y prevención de violencia de género con la consiguiente adoptación presupuestaria suficiente, igual que el resto de las administraciones públicas. Este ayuntamiento exige al Gobierno de la Nación y al Gobierno regional las siguientes medidas. Adopción de todas las medidas que permitan la aplicación efectiva del desarrollo de la Ley Orgánica 1-2004, de 28 de diciembre. Reposición de los fondos presupuestados recortados. Desarrollar el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Impulsar la implantación de medios telemáticos en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Revisión y evaluación de los protocolos de coordinación actuales. Impulsar junto a las comunidades autónomas la finalización de la implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en todo el territorio. Avanzar en una mayor formación y especialización de todos los profesionales. Garantizar el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocida como el Convenio de Estambul. Garantizar las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil y Enjuiciamiento Criminal, con el objeto de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas menores que padecen la violencia de género. Y, por último, remitir este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales. Muchas gracias, señora Alcalde. Gracias, señora Masó. Señora López. Gracias, señora Alcalde. La violencia de género no es únicamente el hecho terrible de la muerte de mujeres por el solo hecho de serlo, sino que, además, existen cientos de miles de ellas que viven en el infierno diario de verse obligadas a convivir con su maltratador. Entre 2004 y octubre de 2014 han muerto a manos de sus parejas o exparejas 683 mujeres, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Si este hecho se produjera en cualquier otro grupo humano, la respuesta seguramente no sería tan tibia. Y estamos hablando solo de los casos registrados como oficiales y con el resultado de muerte. Todos los grupos de edad están afectados, mujeres jóvenes, adultas, mayores, todas intentando defenderse. De hecho, el 76% de las llamadas de denuncia al 016 son realizadas por la propia víctima. La crisis económica provocada por el sistema capitalista está generando una sociedad cada vez más empobrecida y sometida a los vaivenes de los mercados financieros. Estas diferencias económicas y la desigualdad se acentúan muchísimo más en el caso de las mujeres. Con el pretexto de la austeridad se han eliminado organismos de igualdad en todos los ámbitos territoriales. Se han disminuido las inversiones destinadas a políticas específicas y las escasas políticas de empleo se centran en potenciar el trabajo a tiempo parcial, protagonizado en su mayoría por mujeres, aumentando todavía más la brecha salarial entre hombres y mujeres, condenando con ello a estas a una pobreza y a la imposibilidad de independencia de sus parejas. La vuelta al hogar, a los cuidados y a la recuperación patriarcal de los roles sexistas son señas de identidad de esta nueva y catastrófica etapa. El miedo a la inestabilidad económica está mermando la capacidad de decisión de las mujeres, soportando situaciones personales y laborales propias de otras épocas históricas que parecían superadas, padeciendo así una rapidísima feminización de la pobreza más absoluta. En España todavía se permiten declaraciones de altos cargos que potencian la misoginia, que perpetúan estereotipos contra las mujeres que refuerzan la violencia hacia ellas, amenazas como las que han tenido que sufrir las mujeres recientemente en relación a la pretendida y, por suerte, fracasada modificación de la ley del aborto, declaraciones de la Iglesia donde se juzgan a las mujeres por defender su derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, sentencias judiciales más que dudosas, asesinatos que no paran, protecciones que no llegan, divorcios que no pueden realizarse por falta de dinero, un lenguaje institucional cada vez más machista, programas de televisión que potencian la desigualdad, subvenciones a la educación segregada por sexos, desmantelamiento de organismos de igualdad y recursos públicos, etc. Si desde las instituciones se quiere llegar a un compromiso real para la erradicación de la violencia de género, no se tendría que haber producido el recorte tan desproporcionado que las políticas de igualdad han sufrido, ni recortes en las políticas sociales que afectan de manera especial al empleo femenino. Presionan para que sean las mujeres las responsables del cuidado de menores y personas dependientes o enfermas. Se impone así una doble o triple jornada laboral que impide la participación en el espacio público en condiciones de igualdad. El Estado está imponiendo a las mujeres que compensen el desmantelamiento de la ley de dependencia. Porque entendemos que la raíz más profunda de la violencia de género está en la desigualdad real todavía existente, pensamos que el día que en esta moción estamos conmemorando, el día contra la violencia de género, además de condenar esa violencia machista, hemos de comprometernos con políticas de igualdad y denunciar aquellas situaciones que impliquen retroceso. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Leganés condena unánimemente la violencia de género en todas sus formas y su reeducación es una prioridad en la agenda política institucional. Instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Gobierno Estatal a que incremente, en lugar de reducir los presupuestos, programas, actuaciones y servicios dirigidos a combatir la violencia de género, a atender a las mujeres, así como a hijos e hijas. El Ayuntamiento de Leganés se compromete a dignificar las políticas específicas de mujer, con una concejalía fuerte y estable. El Ayuntamiento se compromete a centrar sus esfuerzos y recursos económicos, materiales y humanos para lograr la igualdad real, a no reducir presupuestos, servicios y recursos para combatir la violencia de género y las políticas de igualdad. El Ayuntamiento de Leganés se compromete desde los servicios municipales a que se adopten las medidas que favorezcan la igualdad y, por tanto, contribuyan a prevenir la violencia de género. El Ayuntamiento de Leganés se compromete a proyectar todos los planes de empleo que se realicen con la perspectiva de género, para evitar la masculinización de los trabajos que se creen. Asimismo, se compromete a realizar campañas permanentes contra la violencia de género en todas sus manifestaciones, no permitiendo en los medios de comunicación municipales ninguna manifestación sexista y estereotipada de mujeres y hombres. El Ayuntamiento se compromete igualmente a impulsar, a través de planes educativos concretos y en colaboración con los centros educativos del municipio, valores basados en la igualdad, el respeto, la libertad, la autonomía, la corresponsabilidad y contra la violencia de género. El Ayuntamiento se compromete a que las políticas y las estrategias que se implanten para prevenir las agresiones sexistas partan de una educación afectivo-sexual a todos los niveles que faciliten desarrollar una sexualidad basada en el respeto y la igualdad real entre hombres y mujeres. Por último, con carácter general, el Ayuntamiento se compromete a reforzar los recursos económicos humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución de una sociedad libre de violencia de género en la línea de lo apuntado por el Convenio de Estambul sobre prevención de la violencia de género y las propuestas enunciadas por los convenios feministas. Muchas gracias. Gracias, señora López. ¿Alguna intervención más? Ah, señor Juárez. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Un año más, en el 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1999, porque no por recurrente deja de ser intolerable la violencia, que en sus distintas manifestaciones se ejerce contra las mujeres, siendo esta un atentado contra la dignidad e integridad física, suponiendo una vulneración de los derechos humanos. Los poderes públicos tienen la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos los derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación tal y como figura en nuestra Constitución, impidiendo que nadie se sienta vulnerable. Nuestra legislación, tanto en el ámbito nacional como autonómico, es muy completa y expeditiva, siendo su objetivo la adopción de medidas integrales para la erradicación de la violencia sobre la muerte. y ofrecer protección y asistencia tanto a mujeres víctimas de la misma como a sus hijos e hijas menores y personas sujetas a su acogimiento, así como dotando de medidas de prevención, sensibilización y formación con la finalidad de implicar a toda la sociedad. La realidad municipal en el entorno en el que viven las mujeres víctimas de violencia doméstica de género es el ámbito local en el que más se siente el duro impacto negativo del maltrato y de la violencia de género. Desde los ayuntamientos, la primera línea de actuación ciudadana es donde realizamos el primer esfuerzo a la atención a las víctimas, coordinando todos los efectivos municipales con los recursos de otras administraciones, como en este caso de la Comunidad de Madrid, para apoyar activamente a las personas que sufren este problema. Aunque actualmente nuestra sociedad tiene mayor conciencia que en épocas anteriores, gracias en buena medida al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres, los medios de comunicación y las distintas administraciones. Gracias a todo esto, esta actitud criminal sigue pesando sobre nuestra sociedad, de manera que todavía son muchas las personas de todas las edades y condiciones sociales tolerantes, con actitudes en las que se les otorga a las mujeres el papel pasivo y a los hombres el papel activo y dominador. Por lo que es labor de todos la detección, prevención, sensibilización y educación para que no se prolonguen estos estereotipos entre nuestros adolescentes y jóvenes. Las relaciones sociales actualmente se establecen también a través de redes sociales, a las que nadie es ajeno, por lo que es imprescindible estar atentos a esta forma de relación, para prevenir otros medios de posible violencia, protegiendo la libertad de las personas. Los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, deben seguir asumiendo el compromiso firme de incorporar en el día a día la tarea de prevenir, educar y concienciar durante todo el año la lucha contra la violencia, exigiendo a las demás administraciones trabajar conjuntamente, porque este problema solo podrá solucionarse a través de la concienciación y educación de la ciudadanía. Estamos convencidos de que la educación es el pilar fundamental sobre el que trabajar, incidiendo sobre todo en la educación en igualdad entre hombres y mujeres, actuando incansablemente para que desde la familia y la escuela se fomenten los valores de igualdad y tolerancia. Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, volver a manifestar con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el mayor y unánime rechazo a la violencia de género, así como el apoyo incondicional a las víctimas de la misma. Segundo, proclamar que la tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres será una constante en la actividad de esta corporación y manifestar su compromiso para contribuir a erradicar la violencia hacia las mujeres. Tercero, exigir que la Administración esté dotada con los medios necesarios para aproviciar la detección precoz, la asistencia y la atención de las víctimas. Cuarto, realizar campañas de información y sensibilización permanentes a mujeres y hombres que ayuden tanto a detectar situaciones de violencia como a prevenir actitudes que puedan desembocar en ella. Es de especial relevancia conseguir que los adolescentes y jóvenes identifiquen las manifestaciones de violencia y se impliquen en la erradicación de las mismas. Quinto, apoyar con todos los instrumentos posibles a la comunidad educativa para que incida de forma efectiva en la educación sobre la igualdad, ya que esta es la mejor manera de prevenir la violencia. Sexto, continuar solicitando a todas las Administraciones que, aunque en la actualidad los recursos sean escasos, no se escatime en los medios que ayuden a explicar políticas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias, señor Juárez. ¿Alguna cuestión más? Sí, señor Juárez. Señor alcalde, en aras de la conversación y del diálogo que hemos mantenido de los grupos políticos de esta corporación, además de cada uno expresar su sensibilidad en relación a este tema, todos entendemos que el objetivo final de todos los grupos políticos es erradicar la violencia de género y hemos propuesto un dispositivo común que pregunta a los grupos que, si están de acuerdo, votemos a favor de él mismo. ¿Están de acuerdo los portavoces del resto de los grupos? Perfecto. Señor secretario, señor presidente. ¿Cuál sería el dispositivo común? ¿Se oye, señor secretario, para que dé lectura? Sí, por favor. Adelante, señor secretario. El Ayuntamiento de Leganés condena unánimemente la violencia de género en todas sus formas y erradicación. Es una prioridad en la agenda política e institucional. Dos, el Ayuntamiento de Leganés se compromete desde los servicios municipales que se adopten medidas que favorezcan la igualdad y, por tanto, contribuyan a prevenir la violencia de género. Tercero, el Ayuntamiento de Leganés se compromete a realizar campañas permanentes contra la violencia de género en todas sus manifestaciones, no permitiendo en los medios de comunicación municipales ninguna manifestación sexista y estereotipada de mujeres y hombres. Cuarto, proclamar que la tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres será una constante a la actividad de esta corporación y manifestar su compromiso para contribuir a erradicar la violencia hacia las mujeres. Quinto, exigir que la Administración esté dotada con los medios necesarios para propiciar la detección precoz, la asistencia y la atención a las víctimas. Sexto, continuar solicitando a todas las Administraciones que, aunque en la actualidad los recursos sean escasos, no se escatimen los medios que ayuden a aplicar políticas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Séptimo, impulsar la implantación de los medios telemáticos y evalúe esta implantación en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Ocho, revisión y evaluación de los protocolos de coordinación actuales para aumentar su eficacia y garantizar su aplicación en todo el territorio. Y, por último, nueve, avanzar en una mayor formación y especialización de todos los profesionales que intervienen frente a esta violencia y garantice que cualquier modificación que se lleve a cabo en las estructuras desarrolladas para conseguir esta violencia no pierda la especialización. Bien, pues entiendo que lo que se votaría es únicamente, en lugar de votar los puntos, un décimo, dos décimos y décimo cuarto, se votaría la parte dispositiva que va a leer el señor secretario. ¿No es así? Bien, pues procedemos entonces a la votación. Los que voten a favor. Queda aprobado ese texto por unanimidad. Y pasamos al punto décimo tercero. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular contra los proyectos soberanistas e independentistas y en apoyo a la indisible unidad de España, conforme establece el artículo 2 de nuestra Constitución. ¿Quién toma la palabra? Señor Cienamor. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España en vigor desde el 29 de diciembre de 1978. Tras las elecciones generales del día 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa constitucional que le otorgaba el artículo 3º de la Ley para la Reforma Política y, en la sesión de 26 de julio de 1977, el Pleno aprobó una moción redactada por todos los grupos parlamentarios y la mesa por la que se creaba una comisión constitucional con el encargo de redactar un proyecto constitucional. La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada transición española, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte el 20 de noviembre de 1975 del anterior jefe de Estado, el general y dictador Francisco Franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen franquista en un Estado social y democrático de derecho bajo la forma política de monarquía parlamentaria. Su título preliminar proclamaba un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Asimismo, se afianza el principio de soberanía popular y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. La Constitución establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas, rigiendo entre ellos el principio de solidaridad. Tras el proceso de formación del Estado de las autonomías, las comunidades autónomas gozan de una autonomía de naturaleza política que configura a España como un Estado autonómico. Las entidades locales, como los municipios y las provincias, gozan de una autonomía de naturaleza administrativa, cuyas instituciones actúan en conformidad con criterios de oportunidad dentro del marco legal fijado por el Estado y las comunidades autónomas. Nuestra Carta Magna, en su artículo segundo, hace referencia a la unidad de España, dejando meridianamente claro que es un Estado integrado por todas sus autonomías, pero unido e indisoluble. El artículo segundo dice La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a las autonomías de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. En fechas muy recientes hemos comprobado como la falta de lealtad que algunos dirigentes políticos muestran hacia nuestra Constitución ha derivado en una consulta soberanista y legal. Las resoluciones de nuestro más alto tribunal, el Constitucional, indicaban y advertían que esa consulta era ilegal, que no se ajustaba a derecho y que suponía una intrusión en las competencias de un Gobierno autonómico. Pues bien, haciendo caso omiso al citado tribunal, el día 9 de noviembre se realizó la citada consulta. El objetivo era muy claro, fracturar la unidad de España y presionar al Gobierno central, haciendo prevalecer la voluntad de unos pocos sobre la del resto de los españoles. Actitudes como estas no se pueden aceptar, son reprobables y suponen una amenaza para el Estado español. Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de las siguientes medidas. Primero, reprobar y condenar la intolerable actitud de aquellos gobiernos autonómicos que buscan fracturar la unidad de España. Segundo, manifestar nuestro más firme apoyo a las instituciones del Estado, Congreso de los Diputados y Senado, para que en el cumplimiento de sus funciones protejan y defiendan nuestra Carta Magna. Tercero, manifestar nuestro apoyo a la Fiscalía General del Estado para que, conforme a la legalidad vigente, tome las medidas oportunas contra este proyecto soberanista que supone un ataque a la unidad de España. Y cuarto, dar traslado de esta moción a todos los ayuntamientos, gobiernos autonómicos y Gobierno de España, mostrando nuestro apoyo a lo recogido en el artículo segundo de nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias, señor Cenamor. ¿Alguna cuestión? Señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Para posicionar el voto del Grupo Municipal de Izquierda Unida, los verdes, sobre esta moción que trae el Pleno del Grupo Popular, nosotros recordar que desde hace tiempo venimos apostando y creemos que lo mejor para este país es que sea una República Federal, una propuesta que hace 20 años que lanzó Izquierda Unida y que últimamente está contando con respaldo cada vez de líderes de otras formaciones políticas que apuestan como un espacio de convivencia entre todas las comunidades autónomas y entre todos los pueblos que integran este país. Segundo, nosotros nos parece que la Constitución española no solamente tiene el artículo 2, podríamos hablar de gran número de artículos que desde 1978 llevan sin cumplirse, no vamos a hablar del derecho a la vivienda cuando hay más de 500 desahucios diarios, del derecho al empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho más en la Constitución que el Partido Popular no quiere poner y hacer hincapié en lo que les falta a este país para seguir avanzando y recuperar aquellas políticas que hacían cierto estado de bienestar social y lo que sí tenemos muy claro en Izquierda Unida es que a nosotros no nos parece mal que los pueblos, que las personas puedan votar en una urna, nos parece democrático, pero también al mismo tiempo queremos manifestar nuestra posición que no es a favor de la independencia de Cataluña. Lo hemos dicho, lo hemos manifestado y, por lo tanto, reitero, la propuesta de Izquierda Unida es un estado, una república federal, que no nos parece mal que la gente pueda votar en una urna y así exprese su deseo o su sentimiento, y tercero, como bien dijo el coordinador general Cayo Lara, Izquierda Unida no apuesta por la independencia. Ahora bien, lo que ustedes dicen en esa moción, nosotros no lo compartimos nada de nada y, por lo tanto, vamos a votar en contra de la misma. Señor Obrador. Sí, gracias. En primer lugar, agradecer al señor Cenamor la predisposición que ha tenido para consensuar, dialogar o entablar una conversación sobre esta moción y su pleno ofrecimiento a, si era necesaria alguna precisión o matización que pudiera hacer Unión por Leganés, que él estaba abierto a la discusión de esta iniciativa. Por eso, nosotros vamos a votar a favor de esta moción, entre otras cosas porque no vamos a votar en contra de la unidad de España y del artículo 2 de nuestra Constitución. Nos parece algo tan obvio que, evidentemente, desde Unión por Leganés no lo vamos a votar en contra. Pero sí, al hilo de lo que ha comentado también el portavoz de Izquierda Unida, nos gustaría que este entusiasmo que demuestra el Partido Popular con el artículo 2 de la Constitución española, que también nosotros compartimos, lo tuviera con otros muchos artículos de la Constitución, ya sea el del derecho a la vivienda, ya sea el del derecho al trabajo, ya sea el del derecho a la huelga o sea el derecho a la libertad de expresión. Y, lamentablemente, el Partido Popular, pues, con sus leyes mordazas, su criminalización del derecho de huelga o, como podemos ver, con sus leyes de desahucio, pues no tienen muchas ganas porque se cumplan ese tipo de derechos. Bien, de lo que se trata hoy desde el artículo número 2 de la Constitución, que habla de la Unidad de España, ahí están con, en el mismo bando, estamos Unión por Leganés y el Partido Popular, pero también me gustaría remarcar que no se es más español y se defiende más a España por llevar pulseritas de la bandera española en el brazo ni por hacer obras, obras en Plaza España para montar otra bandera, la tercera que hay en un espacio de 50 metros a la redonda. Por lo tanto, nuestro voto afirmativo, nuestro voto positivo a esta moción, pero sí que nos gustaría que el Partido Popular mostrara ese mismo hincapié, ese mismo entusiasmo, esa misma fuerza en la defensa de este artículo por otros muchos de la Constitución española, que también son 169 artículos y, lamentablemente, últimamente solo se preocupan de uno, que es este. Y yo creo que hay otros que son tan importantes o más. Nada más y muchas gracias. Señor Rubén Montoya. Sí, gracias, señor alcalde. El Partido Socialista ha tenido una postura muy clara con respecto de este plan soberanista del Gobierno de Convergencia y Unión y, evidentemente, ha estado, como todo el mundo sabe, en contra de la imposición o en contra de la ilegalidad del referéndum, o como queramos llamarlo. Pero también hemos dicho alto y claro que era una magnífica oportunidad para poder dialogar con las autonomías, con los partidos políticos, para reformar la Constitución. Y al final, entre lo jurídico y lo político, ha triunfado más lo político. Y, en ese sentido, la imposición de unos desde el Palacio de Alamoncloa y de otros desde el Palacio de San Jorge han hecho este bodevil que hemos vivido todos los españoles del referéndum del pasado 9 de noviembre. Yo, particularmente, opino que esto del presidente Mas era una estratagema para ocultar todos los recortes sociales que en Cataluña está haciendo Convergencia y Unión. Un poco lo que ustedes hacen en el Estado español y en las autonomías que gobiernan. Pero no ese es el caso de esta moción. Pero sí, manifestar que esa era mi opinión. Pero, en cualquier caso, creo que se ha jugado con fuego. Porque, al final, estamos todos en este debate. Y lo importante de este debate no es azuzar a la Fiscalía que denuncie o no a determinado presidente o no. Que eso es lo que nos diferencia de ustedes en esta moción que presentan hoy y que obliga a nuestra abstención. También que quede claro con algunas cosas también de redacción que podríamos haber pulido, es cierto. Pero, evidentemente, lo que nos diferencia y entendemos que ustedes no van a dejar de poner en esta moción es el asunto de la Fiscalía. Ustedes están utilizando a la Fiscalía políticamente para dirimir una cuestión que tiene que resolverse desde lo político. Hace poco ha sido la presidenta del PP en Cataluña la que, de alguna forma, ha dicho o ha intervenido a modo de portavoz de la Fiscalía prácticamente dando instrucciones en lo que tiene que hacer. Bien, esto no se puede resolver de esta forma. Aquí hay que sentarse, aquí hay que dialogar y hay que partir de que la Constitución es reformable. Coincido con lo que han dicho mis anteriores compañeros de Izquierda Unida y ULEJ en este asunto. Son muchas las cosas las que podemos reformar en un amplio pacto ciudadano que es, en definitiva, lo que ofrece mi partido. Abordar el problema de encaje de Cataluña y del resto de España en nuestro territorio en un federalismo, llámelo simétrico o asimétrico como usted quiera, como ustedes quieran pero que, de alguna forma, permita el encaje voluntario de todos y cada uno de nosotros de las autonomías en este Estado español que, desde luego, mi partido concibe, como ustedes saben como lo que soy como la España que hoy podemos dibujar o que puede aprender cualquier escolar en la ESO con el mapa actual que tiene. Por lo tanto, yo solo quiero terminar diciéndole de nuevo que vamos a abstenernos en esta moción pero que mi partido, el Partido Socialista ya ha dicho alto y claro sobre qué asuntos debe ser reformada la Constitución. El primero de ellos mejorar aún más la calidad democrática de las instituciones. En segundo lugar, muy importante reformar la Constitución para blindar derechos sociales que se han conquistado entre todos durante esta última época democrática la más larga en la historia de España y, en tercer lugar, para clarificar la distribución de competencias en ese Estado federal que el Partido Socialista contempla. ¿Y qué significa clarificar las competencias? Fundamentalmente, hablar de principios básicos de financiación de comunidades autónomas y de ayuntamientos también de ayuntamientos hablar del Senado como esa Cámara Auténtica Territorial que tiene que representarnos a todos y reconocer, por qué no los hechos diferenciales que tienen los diferentes territorios en nuestro país. No creo que sea algo excesivamente complicado sentarse en esa mesa para hablar de estas cosas pero creo que ustedes han optado por la fórmula de la confrontación con Convergencia y Unión y eso no ayuda en ningún caso a solucionar este problema que, insisto, es un problema de todos los españoles. Gracias. Gracias, señor López Montoya. Señor Cinebor. Gracias, señor alcalde. Bien, estoy absolutamente convencido que el Gobierno de la Nación no ha intentado la confrontación con el Gobierno autonómico de Cataluña y, es más, estoy absolutamente convencido que no se está utilizando la Fiscalía General del Estado como herramienta ni mucho menos. El objeto de esta moción es simplemente dejar de manifiesto que se ha vulnerado un artículo y, bien, al hilo de lo que decía el señor Delgado, ciertamente hay 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una final, pero del mismo modo defenderíamos tanto el artículo 2 como cualquier otro artículo y más cuando la vulneración ha venido por parte de una institución. Sí me gustaría recordarles a todos ustedes que somos todos cargos públicos y que juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley y que ese juramento además lo hicimos sobre la propia Constitución. Si el objeto final es modificar la Constitución, pues ya se verá, defenderemos en su momento la Constitución tal y como quede, pero a día de hoy el artículo 2 sigue plasmado desde 1978, no se ha modificado, se modificó el artículo 13.2 en el 92 y el 135 en el 2011. Al margen de esas modificaciones no ha habido otra, de la misma manera que se podría haber modificado cualquier otra, pero han sido esas y ha sido absolutamente necesario. Insisto, si el final es tender a un Estado federal y así se aprueba, pues defenderemos el Estado federal y defenderemos la Constitución tal y como quede, porque esa es la democracia, defender lo que la voluntad de todos quiere plasmar en una carta magna, como así se hizo en el año 78, y materializarlo. Ese es el objeto fundamental de esta moción, defender nuestra carta magna tal y como está a día de hoy. Del mismo modo, si se hubiese vulnerado por parte de una institución cualquier otro artículo, lo defenderíamos con el mismo AINCO. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Cenamor. ¿Alguna cuestión más? Señor Gómez Montoya. Sí, para que vea que la actitud de mi grupo no es en absoluto la de discernir en lo importante, ustedes retiran el punto tercero de la moción y mi grupo lo vota a favor. Así de sencillo, señor Cenamor. Gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Usted verá, señor Cenamor. Por nuestra parte, ningún problema. Sí, lo fundamental es hacer constar que lo que no queremos es que haya instituciones de gobierno de España que vulneran cualquier artículo de la Constitución. o sea, no es el objeto utilizar la Fiscalía como herramienta política, ni muchísimo menos, sino dejar plasmado nuestro rechazo a aquellas instituciones que intentan vulnerar nuestra Constitución, ni más ni menos. la Fiscalía de la Constitución. Sí. Bien, pues entonces, esta moción del Grupo Popular constaría de los puntos primeros, segundo y cuarto que ha dicho antes el señor Cenamor y si no hay más cuestiones, pues pasaríamos ya a votarla directamente. ¿Los que voten a favor? ¿En contra? Queda aprobada por mayoría y pasamos ya al punto décimo quinto. Moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierdaña y a los Verdes rechazando los presupuestos generales de 2015 en materia educativa por consolidar la pobreza y la desigualdad. ¿Quién toma la palabra? Señor Rubio. Gracias, señor alcalde. Una vez más, dar la bienvenida a la señora Moro para estas lides que va a llevar ahora de aquí a final de legislatura en educación. Bien, tras rechazarse las enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado para 2015 que busca imponer el Gobierno del Partido Popular, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural registró más de 800 enmiendas parciales a las cuentas públicas, entre las que se incluye una amplia batería para corregir las principales indicaciones presupuestarias de la sección de la sección 18 que recoge los programas y partidas destinados a educación. Izquierda Unida apuesta por afianzar la equidad del sistema público educativo a través de sus enmiendas parciales a los presupuestos generales del Estado. Para ello, propone un incremento global del presupuesto educativo que asciende a 1.225 millones de euros que, sumados a los 2.273 millones previstos por el Gobierno del Partido Popular, alcanzaría la cuantía de 3.498 millones, muy lejos todavía de los 4.042 millones del año 2009 y sólo un 15% más que lo destinado para 2010, hace ya cinco años, cuyo presupuesto educativo fue de 3.089 millones de euros. Esta formación valora que las partidas dedicadas por el Gobierno de Mariano Rajoy a la educación abundan en el progresivo desmantelamiento de la educación pública mediante sucesivos recortes que atacan directamente al corazón de la equidad atención a esta palabra de nuestro sistema educativo. Izquierda Unida recuerda que el ministro José Ignacio Ver ha recortado un 23% la inversión en educación desde que está al frente de esta cartera. 23% casi nada. Ha perpetrado este tijeretazo con el agravante de imponer precipitadamente la puesta en marcha de su ley educativa LONCE ampliamente rechazada por la comunidad educativa y por toda la oposición parlamentaria. Hace unos días teníamos una huelga importantísima en la Comunidad de Madrid. Los presupuestos educativos de BERT suponen además un ataque frontal a la equidad al eliminar prácticamente los fondos para educación compensatoria y congelar la cantidad destinada a becas y a ayudas del estudio en lugar de incrementarla sustancialmente como sería necesario para paliar las brutales subidas de las tasas universitarias y permitir que se atienda al creciente número de solicitantes que están sufriendo las peores consecuencias de la crisis. Entre las enmiendas parciales presentadas por la izquierda plural en materia educativa destacan incremento de 150 millones en el programa destinado a becas y ayudas a estudiantes voy a seguir un poco rápido se propone además incrementar en 20 millones de euros las becas Seneca y Erasmus de modo que sus cuantías permitan realmente acogerse al programa a cualquier estudiante y no sólo a quienes lo pueden permitir por motivos económicos y luego hablamos de bilingüismo dotación de 200 millones de euros para becas salario destinadas a garantizar que ningún estudiante tenga obstáculos para acceder a completar sus estudios esto permitiría cubrir las necesidades de entre 30.000 y 40.000 estudiantes a razón de 5.000 o 6.000 euros por curso que serían unos 500 o 600 euros por 10 meses incremento de 165 millones de euros para el programa de compensación educativa situándolo así en los niveles del año 2012 fijaros y para rescatar algo que creemos desde Izquierda Unida es una auténtica barbaridad como ha sido que el PROA haya desaparecido es decir rescatar los programas de apoyo y refuerzo en primaria y secundaria dotar de 150 millones para un fondo de compensación interterritorial en materia de educación dotación de 200 millones de euros para escuelas infantiles cofinanciadas con las comunidades autónomas dotación de 60 millones de euros para reducir el abandono escolar temprano que recae principalmente sobre el alumnado de familias con menor renta económica de ahí la palabra equidad incremento de 80 millones de euros para formación profesional asegurando recursos y ofertas suficientes para atender a todo el alumnado que lo solicita dotación de 27 millones de euros para ayudas a libros de texto dado el recorte brutal que ha llevado a cabo el Partido Popular dotación de 13 millones para la UNED que equivale al recorte que viene sufriendo desde hace años a estas enmiendas se añaden otras con cuantías menores pero igualmente orientadas a impulsar una educación pública más equitativa más democrática y más integral estas dotaciones rechazadas indiscriminadamente por el gobierno del Partido Popular evitarían situaciones como las que hemos vivido en Leganés en los últimos años como el cierre de escuelas infantiles Verbena Vallínclán luego López de Vega etc etc la exclusión de cerca de 500 jóvenes de la universidad en Leganés el cierre de aulas o lo más reciente la suspensión del servicio de autobús escolar para 7 niños de nuestra ciudad resulta curioso y voy terminando que la LONCE que no ha contado con el consenso de nadie bueno de nadie no el Partido Popular ni externo ni interno haya seguido su curso y se haya implantado pero es más curioso todavía cuando prácticamente todos los grupos del Congreso de los diputados señora Tejero ya lo han afirmado públicamente un acuerdo de drogación de la misma en cuanto se den las condiciones para hacerlo o sea que dentro de unos meses la LONCE desaparecerá de este país hay que retirar la LONCE que es la causa de todos los males de la comunidad educativa de este país para Izquierda Unida el modelo educativo es la educación pública laica y gratuita la ley se tiene que paralizar en todo el conjunto y termino señora Tejero porque es una mala ley para la educación de este país y para el futuro de nuestros alumnos y alumnas por todo ello nuestro grupo municipal de Izquierda Unida de los Verdes propone a este ayuntamiento pleno los siguientes acuerdos uno que el ayuntamiento de Leganés exija al gobierno de la nación la paralización inmediata de la LONCE hace unos días señora Moro no le decía la señora Tejero porque estaba de presidenta y por eso pues una deferencia y porque me estaba dejando pues terminar y entonces lo habrá visto usted señor Amor estos días como todos los institutos de Madrid y de bueno se lanzaron a la calle diciendo por favor sos 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 retiren esta ley que nos está aniquilando la LONCE dos que retire los presupuestos generales que ha presentado en el Congreso de los diputados por consolidar la pobreza y la desigualdad en materia educativa y que el ayuntamiento de Leganés rechace públicamente los recortes puestos en marcha por este gobierno del Partido Popular en relación a la educación pública que implican el desmantelamiento progresivo de esta y su privatización y mercantilización y nada más que se dé traslado pues al gobierno de la nación al ministro de educación cultura y deportes el señor Ber para ver si se entera y retira esta ley a la consejería de educación de la Comunidad de Madrid a la señora Figar a todos los consejos escolares de los CEIP de Leganés a los IES de Leganés a todos los partoabaces parlamentarios y a todos los grupos parlamentarios muchísimas gracias gracias señor Rubio alguna cuestión más señor Legado gracias con brevedad para anunciar el voto favorable de Unión Poliganesa a esta moción gracias señor Montoya si el grupo socialista votará a favor de esta moción de Izquierda Unida gracias señora Moro gracias señor alcalde bien señor Rubio usted sabe muy bien que los presupuestos generales del Estado suponen tan solo un 5% del gasto educativo del Estado y que atribuir como hace usted a estas partidas la consolidación de la pobreza y la desigualdad es cuando menos exagerado los presupuestos generales del Estado de 2015 establecen partidas por valor de 2.273 millones de euros para la mejora de la calidad educativa un 4,5% más que el pasado ejercicio aumentan las partidas para educación secundaria formación profesional y escuelas oficiales de idiomas de 100 a 237 millones un 135% más que en el año 2014 aumentan también las becas y ayudas a estudiantes hasta alcanzar los 1.469 millones mientras el resto de partidas sufre escasas variaciones en el proyecto de presupuestos 2015 se observa el ligero aumento en las cantidades para actividades de educación compensatoria que recibirán las comunidades autónomas pasando de 764.060 euros a 1,089 millones de euros y esto no lo digo yo señor Rubio lo dice un informe del sindicato de UGT pero las competencias en materia educativa y presupuestaria sabe muy bien usted que están transferidas a las administraciones educativas de las comunidades autónomas ellas son las responsables sustancialmente del gasto educativo en España el curso comienza con el recorte de casi un millar de plazas docentes en los centros UGT denuncia que hay aulas con 38 alumnos en la ESO y sin desdobles este curso que ahora comienza cada colegio de infantil y primaria habrá perdido un profesor de media según calcula comisiones obreras ¿le suena esto señor Rubio? ¿adivina usted a qué se refieren estos titulares? pues bien se refiere a la situación de una administración de la que ustedes es decir su formación política forma parte ustedes apoyan y compartan responsabilidades con el gobierno de Andalucía lugar en el que están sucediendo en el presente curso 2014-2015 estas cosas y es que en materia de recortes ustedes se llevan el premio gordo escuche esta reducción de plantillas afectará especialmente al profesorado de apoyo un recurso imprescindible para el alumnado con problemas de aprendizaje repercutiendo negativamente en la atención a todo el alumnado durante los primeros días de baja de un docente generando además grandes problemas organizativos en los centros afirma comisiones obreras menos dotación para los centros bilingües hasta el curso pasado los centros contaban con un profesor de refuerzo por cada dos grupos de escolares en el curso que ahora comienza solo se dotará el mismo refuerzo cada tres grupos se suprimen los desdobles el desdoble es un recurso de los centros para aliviar en unas materias concretas la saturación de algunas aulas sin embargo la falta de personal de apoyo supone la eliminación en la práctica de estos desdobles la ratio de alumnos por aula no se ve alterada pero en la práctica los efectos de la masificación no encuentran paliativos entre 800 y 1100 plazas menos el número de plazas recortadas por esta nueva manera de organizar las plantillas es difícil de calcular si bien podría estar entre 800 que estima UGT y las 1100 de las que habla la plataforma de docentes interinos por su parte UGT asegura que tiene registros de centros de primaria con 28 alumnos por aula y centros de secundaria con 39 alumnos en cuarto de la ESO pese a que la Consejería de Educación sostiene que no ha habido aumento de la ratio en la educación pública andaluza posibilidad que había autorizado el Ministerio de Educación recortes en las pagas extra los sindicatos lamentan que de nuevo el curso comienza con las pagas extra recortadas es cierto que el gobierno de Susana Díaz se ha comprometido a restituirlas en su totalidad en 2015 pero también es cierto que los funcionarios de la Junta de Andalucía son los únicos que no la recuperaron en 2014 tampoco por tanto dispondrán de ella plenamente las próximas navidades sin partida para gastos de funcionamiento los centros no han recibido aún la totalidad de las transferencias de la Junta para pagar sus gastos de funcionamiento del curso pasado lo cual provoca innumerables inconvenientes no ya sólo por cerrar el ejercicio contable con normalidad sino sobre todo para poner las aulas a punto en el curso que ahora comienza ¿quiere que sigamos hablando de recortes? en 2015 baja el presupuesto para comedores escolares en un 21% respecto del año anterior de manera que el gobierno andaluz va a reducir el número de beneficiarios y de bonificaciones a alumnos usuarios de los comedores escolares baja también en un 25% el plan de deporte en la escuela bajan las prestaciones individualizadas para el transporte escolar en un 10,4% y todo esto tan sólo es una muestra de lo que está pasando en Andalucía en materia de recortes educativos donde ustedes forman parte del gobierno y aprueban los presupuestos en lo que se refiere a la reforma educativa llevada a cabo por el gobierno de la nación estamos viendo poco a poco viendo sus frutos bajan cuatro puntos la tasa de abandono escolar desde que el partido popular llega al gobierno pasando del 26,5 perdón al 22,7 el objetivo de la 11 es reducir estas cifras con el objetivo de que ningún alumno quede atrás aumenta un 24% el número de alumnos en formación profesional clave para el empleo frente a los 610.860 alumnos del curso 2011-2012 en este curso se han matriculado 793.634 aumentan las oportunidades de empleo al adaptar la educación al mercado laboral el gobierno promueve una FP que adapta la educación a las necesidades del mercado de trabajo se mantiene el ratio alumnos por profesor por debajo de la media europea y el poder adquisitivo de los profesores los profesores un colectivo esencial para el futuro de este país cobran un 12% más que la media de la OCD además se han establecido normativas que han reforzado su autoridad por supuesto queda muchísimo camino por hacer pero no han sido precisamente las políticas y leyes educativas de la izquierda las que han ayudado a mejorar en la calidad educativa sino todo lo contrario hoy la gran mayoría de comunidades autónomas 13 en concreto apoya el mecanismo financiero planteado por el gobierno para implantar la ONCE porque los recursos económicos destinados a las autonomías serán suficientes para implantar la ONCE la implantación de esta ley costará 2.162 millones de euros hasta 2020 que pagará la Unión Europea el gobierno y las comunidades autónomas de los 964 millones que se destinarán los próximos tres cursos al menos 614 millones saldrán de fondos sociales europeos una de las novedades de la ONCE es la implantación de la FP básica en sustitución sí, ahora mismo como decía una de las novedades de la ONCE es la implantación de la FP básica en la sustitución de los programas de cualificación profesional inicial los PCPI la FP básica es clave para acabar con el fracaso del actual modelo en el que menos del 30% de los alumnos terminan los módulos obligatorios y hasta aquí mi primera intervención Gracias, señora Moro Señor Rubio Señora Moro sin acritud de verdad se ha traído ahí unos apuntes ahí pero la verdad ha tenido hasta un lapsus dice estamos viendo poco al Ministerio de Educación lo ha dicho usted claro que estamos viendo poco cero patatero cero cero total 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 mire señora Moro señora mire le voy a decir ha dicho una cosa que es verdad una cosa que es verdad mire dice el presupuesto de educación del Ministerio de Educación me está usted hablando de Susana que es la ministra de de Educación que sepa yo de Andalucía el ministro de Educación es el señor Bert Bert con W Bert o sea ha dicho usted 2.273 millones es lo único que acaba de decir usted como le dije hace unos meses a la consejera de Educación usted me ha leído el libro de Aldous Huxley Un mundo feliz Un mundo feliz se lo ha leído y cree que no lo que los demás queramos compartir esto mire no ha dicho nada más mire obras son amores y no buenas razones mire señora Moro 2.273 millones previstos por el gobierno nosotros creemos 3.498 millones ustedes con el señor Bert han recortado un 23% la inversión en educación desde que están al frente de esta cartera esos son datos datos de educación 23% han hecho ustedes un ataque frontal a la equidad han eliminado prácticamente todos los fondos para la educación compensatoria pero vaya usted por los institutos por los colegios de verdad se lo digo no sé cuál es la palabra para decirle sin acritud se lo digo sin acritud vaya y le van a contar que yo no le estoy diciendo ninguna mentira le van a contar lo que está ocurriendo en los institutos en las escuelas infantiles en la universidad los alumnos que han tenido que abandonar hablaba usted de la FP básica pero si la FP básica no se ha podido casi ni poner en práctica porque no tiene ni alumnos una vez que han desaparecido los PCPIs por favor señora Moro cuando le den cuando le pasen eso que se lo pasen bien que se lo pasen bien porque hay que saber ¿saben cuántos profesores han desaparecido en menos de dos años en España? España porque yo le he traído de los presupuestos lo decía el otro día yo le decía le voy a dar una moción del gobierno de España que no le he traído de cuando venga luego Lucía Figar y los presidentes de la Comunidad de Madrid hablaremos de ellos 35.000 profesores menos las ratios en bachillerato están en algunas aulas en 41 alumnos en bachillerato y en secundaria vamos a ver lo que hay en secundaria una auténtica barbaridad y en primaria estamos llegando a los 28 en algunas aulas hombre eso no es calidad de educación pero mire yo a lo que le quería decir lo que queremos incrementar incrementar desde Izquierda Unida 150 millones en el programa destinado a becas y ayudas a estudiantes 20 millones de euros de las becas Seneca y Erasmus que luego le repito luego hablamos del bilingüismo que somos los mejores ahí tiene usted si luego los alumnos los que terminan la carrera no pueden ni hacer lo que es el proyecto Erasmus 200 millones de euros para becas salario que están abandonando cada vez más estudiantes porque no pueden si no pueden pagar ni las matrículas ni las matrículas el PROA PROA yo conozco lo que es el PROA se lo han cargado ustedes el PROA ¿para qué? para que los alumnos que más lo necesitan no pueden iban a los institutos por la tarde y ahí les ayudaban les ayudaban a mucha gente que lo necesita al que tiene muchas posibilidades pues tiene un profesor particular o lo que sea pero los que lo necesitan señor amor os lo digo de verdad ha desaparecido dotación de 200 millones de euros para escuelas infantiles pero que nos ha pasado con la mejor educación que teníamos aquí éramos la seña de identidad en este país la educación infantil en algunos programas como Verbena y Vallinclan se nos han cargado 60 millones para reducir el abandono escolar en todas las comunidades autónomas en unas más abandono escolar quien sufre más este abandono escolar pues los de menor renta económica siempre los que tienen menos son los que sufren esto incrementar 80 millones de euros para la formación profesional pero si están pagando sabe señor amor cuantas personas se han quedado fuera fuera de los de los ciclos de grado superior 15.000 personas 15.000 alumnos se han quedado fuera de no poder hacer un ciclo de grado superior y 10.000 de un grado medio y cada vez hay más alumnos que abandonan la educación universitaria no porque no quieran hacer una carrera universitaria porque no pueden por las altas tasas se ha aumentado estos años en un 65% las tasas universitarias y por eso donde se deriva a la formación profesional pero luego no pueden hacer debe ir concluyendo señor alcalde y así le voy diciendo los 27 millones para ayudas a libros de texto usted ha visto al principio del curso lo ha visto se ha pasado por la plaza España la gente buscando los libros las ampas haciendo una labor a ver si si cambiamos los libros porque no hay dinero suficiente y más este año con la entrada de la 11 en algunos cursos de primaria y la dotación de 13 millones para la UNED que su número ha aumentado considerablemente mire señor Amoro los datos son los datos los que hay estamos hablando de los presupuestos del gobierno de la nación que van para todas las comunidades que van para todas usted me dice le hablo de Andalucía no hábleme de todo lo que ha hecho el gobierno de la nación y cuando tengamos que hablar de Madrid vamos a hablar y realidades nosotros pedimos que se aumente que se aumente en lo que le he dicho la cifra le voy a decir la cifra fíjese tanto es pasar de 2.273 a 3.498 un país que no invierte en educación es un país que no tiene futuro como un país que no conoce su historia ya sabe lo que le ocurre por lo tanto por lo tanto más inversión en educación porque entonces nos vendrá muy bien a todas y a todos y esta es la realidad señora Moro esta es la realidad que el señor Ver en vez de hacer ese 23% lo que tiene que hacer termino señor alcalde es aumentar lo que pide en este caso Izquierda Unida y ya verá como entonces le voy a decir esto sí que ustedes han invertido en escuela en la educación pública y no lo de siempre que invierten ustedes ya saben en uniformes y en cheques guardería para beneficiar a los de siempre muchísimas gracias ¿alguna cuestión más? señora Moro tres minutos tres, no eran cinco bueno en mi primera intervención he tratado de explicar que no son ciertas las afirmaciones que hablan de recortes en materia educativa si se da cuenta señor Rubio he dado muchos datos numéricos están ahí no me los invento en absoluto y en fin yo creo que ha quedado más que demostrado que tampoco aquellos que nos interpelan tienen mucho de lo que presumir allí donde tienen responsabilidades de gobierno pero creo que las personas que nos están escuchando seguramente estarán más interesadas por lo que se está haciendo en Madrid en materia de educación y cómo se utiliza el dinero de los impuestos de los madrileños el presupuesto de la Consejería de Educación Juventud y Deporte para 2015 asciende a 4.343 millones de euros lo que representa un incremento del 2,6% respecto a 2014 supone el 27,30% del total del presupuesto de la Comunidad de Madrid y por tanto más de un euro de cada cuatro del presupuesto regional se dedica a educación además de situar la educación como una prioridad lo que estos presupuestos ponen de manifiesto es el deseo de seguir cumpliendo los tres principios que guían la política educativa que es mejorar la calidad de la enseñanza garantizar la igualdad de oportunidades y ampliar la libertad de los padres para que elijan la educación que desean para sus hijos es de destacar el enorme esfuerzo que han hecho los docentes durante los años más duros de la crisis y por eso ahora que la recuperación empieza a consolidarse la partida para remunerar a maestros y profesores aumenta en 27,5 millones de euros en materia de inversiones en el año 2015 habrá 98,1 millones de euros experimentando un aumento por tanto del 19,03% respecto del 2014 es decir 15,7 millones más la dotación para financiar becas y ayudas no universitarias será de 75,6 millones de euros lo que supone un incremento de casi el 20% respecto de 2014 es decir el 12,39 millones de euros más este presupuesto permitirá extender el programa de préstamo de libros a 1.500 centros y superar las 200.000 familias beneficiarias también permitirá y de hecho está permitiendo ya desde el inicio del curso aumentar la cuantía de las becas de comedor y aumentar también los beneficiarios de esas becas de comedor por tanto 12.000 beneficiarios más y un aumento de la cuantía promedio de becas de comedor el presupuesto 2015 permitirá mantener también las becas de formación profesional a lo que se destinará 22 millones de euros con cuantías que van desde 1840 hasta 2.900 euros anuales por alumno por otra parte estos presupuestos prevén también una dotación para financiar la gratuidad de los gastos de transporte y de comedor de todos los alumnos con discapacidad es una ayuda muy importante que garantiza y somos la única comunidad autónoma que concedemos de manera universal a todos los alumnos con discapacidad insisto el transporte y el comedor gratuito con una partida de 25,3 millones de euros la partida de bilingüismo se incrementa en 12,45% respecto de 2014 supone una inversión de 23,03 millones que permitirá llevar el programa a 30 colegios públicos más y a 10 institutos más en el curso 2015-2016 para inversiones de obra nueva y ampliación de centros docentes no universitarios públicos tanto de titularidad de la comunidad de Madrid como municipal se van a destinar 81,42 millones de euros es decir un 2,78% más que el año pasado está previsto también construir seis nuevos centros públicos y que se realizan 37 ampliación o sea que se realizan ampliaciones en otros 37 centros públicos de la región tanto colegios como institutos la comunidad de Madrid mantiene de más los 6,8 millones para becas de excelencia de las que se benefician cada año 2.250 universitarios con aprovechamiento académico excelente con becas de 3.000 euros cada año y estos son los hechos las realidades que se plasman en la comunidad autónoma de Madrid donde se alcanzan los mejores niveles educativos según todos los informes internacionales y esto solo puede hacerse con un trabajo serio y con el esfuerzo de todos los madrileños gracias gracias señora Moro pues le queda usted un minuto señor Rubio por favor un minuto mire señora Moro aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid aquí hay unas madres unas madres de Prado o Vera que están sufriendo lo que usted ha dicho todo lo contrario que están invirtiendo en transporte escolar falso segundo miren estos presupuestos del gobierno del partido popular ya hablaremos de los de la comunidad de Madrid los del señor Ver abundan en el progresivo desmantelamiento de la educación pública mediante sucesivos recortes que atacan directamente al corazón de la equidad de nuestro sistema educativo y yo termino con los tres puntos fundamentales para que se entere todo el mundo que es lo que pedimos que el ayuntamiento de Leganés exija al gobierno de la nación la paralización inmediata de la ONCE dos que retire los presupuestos generales que ha presentado en el congreso de los diputados por consolidar la pobreza y la desigualdad en materia educativa y tres y último y más claro ya no lo puedo decir y más alto que el ayuntamiento de Leganés rechace públicamente los recortes puestos en marcha por el gobierno del partido popular a la educación pública que implican el desmantelamiento progresivo de esta y su privatización y mercantilización y un ejemplo el transporte escolar muchísimas gracias gracias señor Rubio pues bien concluido el debate procedemos a la votación del punto décimo quinto los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría y pasamos al punto décimo sexto moción presentada por el grupo municipal Unión por Leganés ULEJ para que el ayuntamiento de Leganés reanuda el servicio de transporte escolar para las cinco familias afectadas de Prado Vera Cerro del Castañar y Ormigueras y o negocio con la Comunidad de Madrid para que el servicio que se preste sea en las mismas condiciones que antes señor López muchas gracias buenas tardes de nuevo quería empezar saludando a las madres de Prado Vera que hoy nos acompañan el pasado 10 de noviembre varias familias que viven en el polímero industrial Prado Vera Cerro del Castañar y Ormigueras se dirigieron a nuestro grupo municipal para transmitirnos el problema existente con la ruta escolar de sus hijos siete niños con edades comprendidas entre los cuatro y los diez años la ruta escolar que trasladaba a estos niños al colegio público Carmen Conde fue eliminada por la Comunidad de Madrid al final del curso 2012-2013 por lo que el ayuntamiento de Leganés tuvo que hacerse cargo mediante el presupuesto municipal de los traslados de estos menores a su centro escolar tras un año y dos meses sin previo aviso y sin ninguna alternativa el ayuntamiento de Leganés ha dejado de prestar este servicio lo que provocó que estos niños se quedaran durante varios días sin poder ir al colegio el pasado 14 de noviembre tuvo lugar una reunión entre las madres de los niños afectados el alcalde de Leganés y el director de la DAT-SUR las madres defendían el derecho a que sus hijos tuvieran la ruta escolar en las mismas condiciones que anteriormente no aceptando las propuestas alternativas poco viables y muy gravosas por otra parte del alcalde este llegó incluso a levantarse e irse del encuentro y amenazó con acudir a la Fiscalía de Menores si no aceptaban sus condiciones porque los niños no estaban acudiendo al colegio algo que refrendó en nota de prensa no diga que no porque la refrendó en nota de prensa el lunes 17 de noviembre hubo una nueva reunión ya únicamente con el director del área territorial donde las madres aceptaron una nueva ruta escolar con dos únicas paradas en Pradovera sin embargo y a pesar de este acuerdo la empresa de transporte escolar se ha negado a efectuar una de las paradas porque debía recorrer un camino hasta el Cerro del Castañar esta negativa provoca que varias de las madres con sus hijos menores tengan que llegar a caminar a las 7 30 de la mañana hasta 1,5 kilómetros por caminos embarrados y encharcados en época invernal un día como hoy a merced de las inclemencias del tiempo sin ninguna iluminación y por donde circulan camiones de gran tonelaje hasta llegar a su parada a las 8 horas estas madres únicamente están defendiendo el derecho de sus hijos a poder acceder a una educación de forma digna parece mentira que en pleno siglo XXI todavía existan casos tan rocambolescos como este las competencias de una administración o de otra administración no son excusa para el ciudadano en este caso y más cuando hablamos de niños deberíamos estar por encima de todas estas circunstancias porque apoyar a la infancia no es hacer dícticos o no es hacer carteles anunciando que a Leganés le nombran en los despachos ciudad amiga de la infancia el ejemplo se demuestra en casos como este no dejando que un niño no puede ir al colegio porque es sangrante que haya dinero para juegos recreativos militares o para juras de bandera pero se le recanee el dinero a estas cinco familias y efectivamente el pasado 20 de noviembre fue el día internacional de los derechos del niño y el ayuntamiento de Leganés decidió honrar esa conmemoración con un comunicado de prensa cargando contra estas madres pero la realidad es que a estos niños se les está tratando como si fueran ciudadanos de segunda la administración local tiene la obligación de proteger a los más desfavorecidos y a los más débiles como son los niños y no puede cebarse con ellos pisoteando sus derechos inhibiéndose con temas competenciales echando la culpa a la intervención municipal o lo más grave amenazando a las madres con ir a Calía el responsable de esta situación no son las madres sino que son las administraciones que quitan el recurso social sin disponer otro que lo sustituye por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal Unión por Ganés presenta el siguiente acuerdo del Pleno Si la Comunidad de Madrid no asume el servicio el Ayuntamiento de Leganés lo asumirá en las mismas condiciones que se efectuaba el pasado 7 de noviembre El Ayuntamiento de Leganés reclamará a la Comunidad de Madrid las cantidades correspondientes al traslado escolar de estos niños del curso pasado 2013-2014 y del actual 2014-2015 El Pleno del Ayuntamiento de Leganés reprueba el comportamiento del alcalde de Leganés con las cinco familias y les pedirá perdón por el daño producido al eliminar la ruta escolar sin previo aviso sin que existiera una alternativa y por amenazarles con ir a Fiscalía de Menores De la presente moción se dará traslado a las familias afectadas a la dirección del Colegio Carmen Conde y a su AMPA a la dirección de Área Territorial Sur de la Consejería de Educación a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública y los partidos políticos de la Asamblea de Madrid Muchas gracias Tengo que autoconcederme el turno por alusiones porque yo en ningún momento he amenazado a nadie con ir a la Fiscalía Es decir, vamos a ver ustedes tendrán o supongo que están en su derecho de poner en la parte dispositiva o en la parte expositiva de una moción las falsedades que ustedes quieran pero yo no he amenazado a las madres con ir a la Fiscalía Eso es falso, señoras Eso es falso Por favor, guarden silencio Eso es falso Eso es falso Por favor, guarden silencio Estoy interviniendo yo y el público no debe hablar ni aplaudir ni expresar agrado o desagrado respecto de lo que hagan o lo que digan los miembros de la Corporación Entonces, yo estuve en esa reunión y no es cierto que yo amenazara con ir a la Fiscalía Simplemente dije que la escolarización obligatoria de los menores es una cuestión que tienen que cumplimentar los padres y si no lo hacen la Fiscalía del menor puede tomar cartarse en el asunto pero no es que yo fuere a la Fiscalía A lo mejor a quien le corresponde ir pues es a la funcionaria o funcionario director del centro educativo correspondiente cuando comprueba que los niños no van al colegio independientemente de cuál sea la causa por tanto vuelvo a insistir y por favor señor secretario que conste en acta que yo no he amenazado a nadie con ir a la Fiscalía de menores ni a ninguna otra Fiscalía ¿Alguna cuestión más a este respecto? Señor Calle Sí, gracias señor alcalde En primer lugar saludar a las madres aquí presentes y evidentemente mostrar el apoyo de Izquierda Unida a esta iniciativa porque lo importante no es que se dijo o se dejó de decir sino asegurar que estos escolares puedan asistir al colegio y recibir la educación adecuada y para eso vamos a votar esta iniciativa de Unión por Leganes Muchas gracias ¿Alguna cuestión más? Señora Quirós Sí, buenas tardes para fijar la posición del Grupo Socialista que por supuesto va a ser favorable y recordar que ya en el curso pasado tuvieron el mismo problema se pudo solucionar y creo que este año no ha habido la misma voluntad ni la misma previsión sabiendo lo que ya ocurría y que la comunidad no hacía caso de las peticiones que me consta que el concejal sí había hecho por supuesto no queremos que ningún niño esté sin escolarizar y mucho menos sin comedor muchas gracias Señora Moro Gracias señor alcalde El Grupo Municipal Popular no va a debatir moción alguna con un grupo que mantiene como portavoz a alguien que ha insultado gravemente a los hombres y mujeres del Partido Popular a los que ha llegado a calificar de putero borracho o adúltera hechos por los que ha sido condenado y el próximo lunes declarará en sede judicial en calidad de imputado Gracias señor Moro Su turno señor Rubio Ah, perdón perdón señor López Muchas gracias Le he comentado en la intervención anterior que a mí que no me contesten ustedes no me importa a mí no importa pero ya que hoy se estrena usted debería por lo menos mirar a esas madres a la cara mirarles a la cara y decirles aquí en el pleno lo que le tenga que decir y no hacer la callada por respuesta porque para eso es usted la concejal de la educación y es una falta de respeto ya le digo no a mí es una falta de respeto la que usted hace a estas madres Mire si usted dijo en una ha dicho una respuesta una pregunta oral que era la interventora la que la que no le dejaba la que no le dejaba en este momento pues dar este servicio pero claro cuando llevamos un año y dos meses dando este servicio por el ayuntamiento pues es un poco chirriante y más cuando bueno pues no se da una alternativa dejan ustedes a unas madres y a unos niños sin poder acudir al colegio y les da igual y hasta que no se lía no les dice que se va a denunciar entonces es cuando ustedes pues se ponen manos a la obra y se reúnen yo sé que usted ha heredado esto que es un marrón lo ha heredado pero al final que la culpa de todo para mí la tiene de que lo ha heredado y quien ha estado ejerciendo estos días de concejal de educación y por supuesto quien en la asamblea de madrid porque esto también es responsabilidad de la comunidad de madrid quien en la asamblea de madrid nos representa en este caso es el señor alcalde porque pasa lo mismo que con las urgencias pasa lo mismo que con vallinclán pasa lo mismo que con verbena de que nos vale tener en la asamblea de madrid al alcalde como diputado de que nos vale porque nos cierran los centros de salud nos cierran los colegios y en este caso nos quitan las rutas escolares ¿saben lo que les pasa? que con esa actitud continua de servilismo esa actitud de genuflexión a la comunidad de madrid pues nos quitan la ruta escolar y ustedes silencio a callar han estado durante todo un año salvándole los muebles a la comunidad de madrid porque es una competencia suya efectivamente pero es que el ciudadano ni le va ni le viene lo de las competencias y han estado ustedes pagando con el presupuesto municipal lo que tenía que estar haciendo la comunidad de madrid y por eso le digo mire usted a esas señoras a esas madres a la cara y le dice yo voy a hacer todo lo posible porque ustedes tengan esas cinco paradas cinco que no dos esas cinco paradas que tenía cuando el servicio lo prestaba la comunidad de madrid pero eso no lo he visto y puestos a creer quien dijo que y quien amenazó con la fiscalía de menores vuelvo a decir lo mismo que le dije a la señora selas creo antes a las madres que lo que dice el señor alcalde porque mire le voy a decir una cosa usted ha demostrado y ya esto ya se lo digo a nivel personal usted ha demostrado una actitud infantil en este tema brutal no me reúno no me reúno con ustedes si no hacen un comunicado pidiendo perdón no me reúno con ustedes si no dicen que el ayuntamiento está haciendo todo lo posible pero se puede ser más infantil se puede ser más infantil y si me da vergüenza que un alcalde que representa a todos los vecinos haya amenazado a unas madres con ir a la fiscalía de menores es vergonzoso y por eso uno de los puntos de la moción es eso todos los que estamos aquí en el pleno por lo menos nosotros pedimos perdón por lo que ha hecho el alcalde pero bueno es más fácil obviamente y luego también lo que quería decirles que ha demostrado el poco conocimiento que tiene usted de esta ciudad porque las negociaciones con la madre usted les ofreció que se fueran andando hasta Legatec dos kilómetros y pico y ahora dice que las paradas están al lado 1,5 kilómetros andando desde la casa hasta la parada por caminos de tierra por caminos de barro por charcos pero claro la vida se ve mejor yendo en coche oficial desde su casa hasta el despacho porque como son 700 metros pero que a gustito voy en mi coche así se ve muy bien la vida pues a mí me avergüenza y le vuelvo a repetir actitud infantil es lo que ha demostrado usted quiero concluir diciendo que lo que pedimos es que se ponga a usted al frente de esta situación que se reúna con las madres que se reúna con la dirección de área territorial y que se restituya al servicio que si es una competencia de la Comunidad de Madrid que la Comunidad de Madrid cumpla como hace o como ha hecho durante tiempo por ejemplo con los alumnos de Arroyo Culebro cuando antes de haber instituto como hay los trasladaba trasladaba 200 alumnos a un instituto pues exactamente lo mismo esos niños tienen el derecho a tener su ruta escolar y tienen el derecho a que la Comunidad de Madrid la ofrezca en las mismas condiciones que antes porque se hacía y si no el ayuntamiento que responda porque durante un año y dos meses ha estado respondiendo lo que no se puede hacer es de buenas a primeras y sin ninguna alternativa dejar a unos padres y a unos niños sin ruta escolar eso no se puede hacer porque ustedes no han tenido reparo no han tenido ningún reparo cuando a la interventora le decían que era ilegal pagar a los directores generales y entonces no han tenido ustedes ningún reparo para seguir pagando durante seis meses ahora sí tienen ustedes muchos reparos a la legalidad bueno pues yo de verdad usted no me contesta aquí no pasa nada pero por favor reúnanse con esas madres y una solución porque una parada es insuficiente dos son insuficientes antes había cinco y esos niños están en su derecho muchas gracias ¿alguna cuestión más? no está permitido tomar la palabra en el pleno al público ahora ya que ustedes y particularmente la señora de Marrón está en vehemente con eso del barro yo la he visto con mis propios ojos llevar a sus hijos en un BMW Serie 500 a la parada de la ruta escolar sí señora sí señora y hombre eso lo tienen que saber los vecinos pasamos al pasamos a la votación del punto los que voten a favor los que voten en contra queda aprobado por mayoría y pasamos al punto siguiente señor secretario no tiene usted la palabra señor Delgado por favor abandonen ustedes abandonen ustedes el salón de plenos si lo van a seguir interrumpiendo por favor les llamo al orden ustedes por favor no insulten abandonen el pleno agentes por favor BMV Serie 500 muchas gracias no el que tengo señora por favor abandonenle el salón de plenos señor secretario en mod punto 17 moción presentada por el grupo municipal Unión por Leganes para que el alcalde la edil de obras y el propio grupo popular respondan particularmente y sean responsables civiles subsidiarios por el ensañamiento contra el funcionario Antonio Pestaña a que la fiscalía y el juzgado han sobre sido su caso ¿Quién toma la palabra? señor Algado Gracias siento vergüenza ajena por usted señor alcalde de verdad siento vergüenza ajena Mire Antonio Pestaña funcionario del Ayuntamiento de Leganés es otra persona más como los cuatro policías municipales los 38 interinos las interventoras titular y administrativo de la oficina de apoyo a la Junta de Gobierno el responsable del almacén municipal las asociaciones de vecinos sindicatos feriantes prensa OULEG que está sufriendo la persecución bueno o las madres de Pradovera que está sufriendo la persecución del alcalde Jesús Gómez Ruiz y del gobierno municipal del Partido Popular en especial de la primera tenente de alcalde Edil de Obras y secretaria del PP de Leganés la señora Beatriz Tejero Oyer este funcionario lleva tres años separado del servicio por unas supuestas actuaciones irregulares con el pliego de mantenimiento de vía pública unas supuestas manipulaciones de los documentos de trabajo y unos supuestos incumplimientos que se permitían a la contrata supuestos por no decir que es falsa y sin prueba la acusación así lo deja claro el fiscal en un escrito oficial remetido al juzgado y donde no sólo se insta al sobresimiento de la causa iniciada por el alcalde contra él sino que se da un durísimo varapalo a toda la inquisición montada contra el señor Pestaña dejando negro sobre el blanco que no resultan en manera alguna acreditados los delitos referidos en la denuncia del 17 de noviembre de 2011 presentada por el alcalde presidente y en la posterior querella de 3 de julio de 2012 o rematando el mismo fiscal en su escrito no existía indicios de conducta que merezca reproche penal alguno en el funcionario del mismo parecer en la juez que en auto de fecha 28 de octubre acuerda el sobresimiento provisional y el archivo de las actuaciones a mayor abundamiento sobre esta cuestión se aprobó por el pleno municipal hace casi tres años una comisión de investigación la primera de la legislatura comisión que como todas las demás ha sido boicoteada o vaciada de contenido por el alcalde de Leganés evidenciándose la exquisísima solidez de las pruebas que se mantenía y mostrándose que el móvil era pura y simplemente desprenderse de un funcionario molesto para sus intereses el ensañamiento de este alcalde y su equipo contra todo aquel al que pone en su punto de mira ya es histórico sus escándalos han trascendido a lo regional y como informó recientemente el diario nacional Estrella Digital al destaparse por otro diario el confidencial que con dinero público y del propio PP el alcalde había fichado y contratado a dedo a un condenado por colaborar con ETA en el propio Partido Popular de Madrid dijeron que estaban horrorizados con sus actuaciones sin ir más lejos en el pleno de junio de este año se aprobó recriminar y reprobar al alcalde de Leganés y se acordó su dimisión por la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia que declaraba que había violado los derechos fundamentales de ULEJ asimismo en recientes fechas también una de las empresas de la que es copropietario el alcalde de Leganés lo que había ocultado durante años como tantas otras cosas libertad digital fue condenada judicialmente a rectificar sus falsas informaciones donde este medio de comunicación hacía de altavoz inausebundo correo y dile de la enésima patraña intoxicación del alcalde uno de sus dueños contra ULEJ llegándose a inventar hasta un scratch para alimentar así una tan falsa como ridícula campaña victimista en el pleno de julio de este año ya anticipaba a ULEJ que como con el fiasco del caso Cuadrifolio seguramente el alcalde se empecinaría en seguir persiguiendo a este funcionario haciendo uso espurio de los recursos municipales una actitud extremadamente gravosa para las propias arcas municipales porque cuanto más se extienda esta injusta persecución más meses de nómina habrá que pagar cuando se reincorpore sin descartar la indemnización por los daños y perjuicios inherente a la actuación que a la luz del escrito del fiscal y de su investigación durante tanto tiempo así como la del juez no puede ser más esclarecedora y así ha sido porque a pesar de las contundentes resoluciones del fiscal y de la juez tumbando la inconsistente ridícula y absurda acusación del alcalde como así ha sucedido y va a suceder en tantas otras de sus denuncias y de sus falsas querellas el jefe de la asesoría jurídica por orden del alcalde mantiene artificialmente con vida mediante recursos sin fundamento un proceso encaminado sin remedio al fracaso solo en detrimento del honor del falsamente acusado y a la postre de los intereses municipales que antes o después tendrán que afrontar una indemnización millonaria un ayuntamiento que además ha visto privado durante más de tres años de los servicios de un alto funcionario que detentaba una responsabilidad estratégica en obras y mantenimiento por ello y siendo innumerables los motivos que ya justificaron una moción en términos similares el pasado 31 de julio ahora con más motivos sometemos al pleno el siguiente acuerdo primero el pleno insta al gobierno municipal a que de manera inmediata proceda con los trámites legales oportunos para la reincorporación al supuesto de trabajo del funcionario Antonio Pestaña Polaina y para que no se continúe con el saneamiento procesal hacia su persona segundo el ayuntamiento de Leganés reprueba y recrimina al alcalde a la edil de obras y a todo el grupo municipal popular su ya habitual comportamiento injusto inquisitorial y sin pruebas en este caso contra este funcionario exigiéndoles que pidan disculpas al afectado así que entreguen sus respectivas actas posteriormente de su dimisión y tercero en este punto en aras al consenso con otros grupos políticos se ha hecho un matiz que leeremos a continuación y que así trasladaremos al secretario acordamos o proponemos como acuerdo que como por voluntad plenaria el 31 de julio de 2014 se acordó dar inicio a un expediente por responsabilidad patrimonial para que sea la hacienda personal del alcalde y de la edil de obras la que responda de su reprobable actuación y no sean las arcas municipales las que tengan que soportar los salarios que haya que abonar en especial desde el momento en el que el pleno le exista expresamente a que tal funcionario sea reincorporado también por voluntad plenaria y ante la gravedad del contumaz comportamiento de todo el gobierno municipal se adopta por el pleno el encargar a la secretaría general del pleno un dictamen que estudie el mecanismo que proceda para que responda de manera civil subsidiaria el propio grupo municipal que constituye el PP en la actualidad o en el futuro detrayéndose de la asignación correspondiente a los grupos políticos la cantidad que sea precisa para responder de la deuda que finalmente se contraiga con este funcionario del contenido íntegro de esta moción se dará traslado a las cortes generales a la asamblea de madrid a los grupos políticos que la integran al presidente regional al consejero de presidencia justicia y portavocía del gobierno a todos los trabajadores del ayuntamiento de Leganés y al consejo de ministros del gobierno de españa gracias ¿alguna cuestión? señor Calle sí, para anunciar el voto favorable de mi grupo señor Montoya sí, con esta incorporación que acaba de decir la señora Delgado para anunciar el voto favorable del grupo socialista señora Tejero sí, el grupo municipal popular no va a debatir moción alguna con un grupo que mantiene como portavoz a alguien que ha insultado gravemente a los hombres y mujeres del partido popular a los que ha llegado a calificar de putero borracho o adúltera hechos por los que ha sido condenado y el próximo lunes declara en sede judicial en calidad de imputado gracias segundo turno gracias bueno, a ver que yo me aclare porque tengo ciertas dudas el partido popular no debate porque me han multado a 60 euros por llamar a adúltera a una persona que en sede judicial se ha quedado claro que estaba provocando y me dicen que no quieren hablar conmigo porque voy el lunes a explicar en el juzgado por qué llamo corrupto o que comete corruptelas el alcalde de Leganés me están diciendo ustedes que no debaten con ULEJ por eso y yo tengo que debatir con el partido del Gürtel con el partido de Mato con el partido de Bárcenas con el partido que tiene al secretario general del partido popular en la cárcel el partido que tiene las cuentas en Suiza el partido que tiene a un señor alcalde imputado por el caso nominal a un grupo municipal y el alcalde sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia por vulnerar los derechos fundamentales me están ustedes diciendo que porque a uno le ponen una multa de 60 euros mucho menos que la que aparcar en doble fila dejan de hablar con un grupo político y tenemos que hablar nosotros con ustedes que tienen a medio equipo en la cárcel el partido popular en sede judicial demostrada que tienen una caja B que financian ilegalmente las obras de su sede que acaba de dimitir la señora Mato por corrupción la que no veía el Jaguar en su casa hay que tener mucha caradura en una moción en la que la justicia una vez más le tumban sus persecuciones la misma que están haciendo en este caso contra la unión por Leganés Ulec la misma la misma en la que va a quedar igual en ridículo el señor Antonio Pestaña ha sido culpable de un delito que ustedes le han atribuido como atribuyeron antes al señor García Blasque o a José Luis Pérez Raez o han atribuido al señor Pulido o han atribuido a tantas otras personas a las que le han llevado a los tribunales para que luego queden absueltos pero me parece muy bien que con su dinero con el dinero del partido popular con sus mecanismos propios quieran extender este juego perverso hasta donde ustedes quieran pero lo que están haciendo es que con los dineros municipales con los recursos públicos están manteniendo a un funcionario del ayuntamiento fuera de sus funciones cuando saben perfectamente que antes o después se le va a reincorporar ustedes lo que me están diciendo es que salga gratis esa cacería contra esta persona o cuantas otras que han ustedes empeñado cuando nos va a superar a los vecinos de Leganés cuando este señor se reincorpore 300 o 400 o 500 mil euros porque estamos hablando de un sueldo más su seguridad social más la indemnización por daños morales por esta actuación en la que no Carlos Delgado no un cargo político sino un fiscal y un juez han dicho que no hay nada no hay absolutamente nada y ustedes se podrían ver conformado con eso acatamos la justicia respetamos el Estado de Derecho vamos a reincorporar este señor y bueno pues pediramos disculpas o no teníamos las pruebas suficientemente preparadas por aquí no venimos a defender ni al señor Paestaña ni a nadie venimos a defender la justicia y si creemos en el Estado de Derecho tendremos que creer en las resoluciones judiciales y aquí tenemos una resolución del Ministerio Fiscal en el que dice que no hay delito alguno y un auto del juez en el que dice pues un montón de cosas que les deja a ustedes pero muy mal muy mal después de tres años de investigación tres años de diligencias dice en el Fundamento Jurídico Cuarto de las diligencias de investigación practicadas no resultan indicios del que el imputado haya incurrido en el delito de malversación de caduales públicos que se le imputan bueno este argumento de verdad es para desternillarse porque tiene toda la razón su señoría en efecto llama poderosamente la atención de que se impute al funcionario malversación de caduales públicos sin dirigir en ningún momento ni la denuncia ni la querella contra la empresa adjudicataria de los servicios claro si esto era un conchaveo entre él y la empresa como que solo van a perseguir al señor Pestaña ni siquiera se dirigen contra la empresa bueno pues su señoría también se ha dado cuenta también dicen como ustedes y sus cargos públicos amenazan es que lo de amenazar es que se les da muy bien amenazó con removerlos de su cargo o abrirles un expediente si se negaban se refieren a varios técnicos del ayuntamiento que han ido allí a declarar y han dicho cosas que a lo mejor a ustedes no les gustaban y como no les gustaban pues incluso les han amenazado con removerles de su cargo y luego también dicen el propio auto que el hecho de que se entregara al alcalde una versión anterior que es el tema de los pliegos no afecta además al contenido obligacional que es un hecho fíjense lo que dice que ridículo en el que ustedes incurren que carece de relevancia penal y ustedes siguen RQR con qué objeto por qué por qué esta hazaña por qué estas ansias de venganza contra una persona en la que la justicia ha dicho que no hay nada vecinos y vecinas a este señor antes o después habrá que reincorporarle y habrá que darle muchos muchos miles de euros muchos miles de euros porque es un alto funcionario con una indemnización por daños morales porque se la ha tratado como si fuera la peor escoria del ayuntamiento y hombre yo no quiero que venga a defender a nadie pero defiendo la justicia y los tribunales y ustedes en vez de envainársela de dejar a un lado su soberbia habitual que emplean con policías municipales con madres de Prado Vera con los concejales de la oposición tenían que haber dicho hemos metido a la pata y vamos a dar marcha atrás pues no muy ufano el alcalde dice en nota de prensa en un comunicado que bueno que van a utilizar todas las vías a su alcance para llegar hasta el fondo de este asunto pero que más fondo de este asunto si ya hay tres años investigado y un fiscal y un juez que son partes independientes que no son ni del ayuntamiento ni son el abogado defensor de este señor ya dicen que aquí no hay nada ¿por qué esta encarnizada batalla o venganza contra él? no lo pueden ustedes explicar por eso nuestra moción va encaminada para que ustedes se hagan responsables de lo que hacen no les puede salir gratis lo que están haciendo hemos acordado en pleno que se habría un expediente de responsabilidad personal para que usted señora Tejero que tanto se ríe y el señor Gómez Ruiz respondieran de su hacienda personal y ahora llevamos una moción para que también se encarguen los estudios jurídicos pertinentes para que sea el grupo municipal el que responda ahora y en el futuro porque seguirá siendo el partido popular seguramente con tres o cuatro concejales como mucho pero seguirá siendo un grupo municipal el que esté en este ayuntamiento porque hombre yo creo que desaparecer o que desaparecer no pero tres o cuatro en eso se van a quedar como mucho debe usted ya concluir si yo voy concluyendo señor Gómez y ese grupo municipal recibirá una asignación y esa asignación que recibirá de las arcas municipales que menos que sirva para mitigar esa duda que vamos a tener con el señor en el señor Pestaña miren ustedes usan la justicia a su antojo la manosean la manipulan señor Debrado ha concluido su tiempo ya ya concluyo es que como no me va a dejar el tercer turno porque no quieren debatir ya termino todo ya termino también no pero su segundo turno son de tres minutos y lleva usted seis señalado bueno pues concluyo señores del gobierno por favor rectifiquen se están cometiendo una grave injusticia con este señor ya no hablo de otras que también rectifiquen si nosotros estaríamos dispuestos a retirar esta moción si ustedes se comprometen a su reincorporación inmediata y a retirar todos los recursos que están ustedes presentando si no lo hacen evidentemente no tendremos más remedio que mantener esta moción en todos sus términos como así se ha establecido en el primer turno nada más y muchas veces ¿alguna cuestión más? bien pues puesto que no hay más cuestiones y ya no hay más debate concluido procedemos a su votación los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría y pasamos al punto décimo octavo Moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes para que el Ministerio y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid suministren medicamentos a los 300.000 pacientes de hepatitis C Señor Rubio Gracias señor alcalde la hepatitis C es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al hígado y es causada por el virus de la hepatitis C la infección es por lo general asintomática pero la infección crónica puede producir cicatrización en el hígado y a largo plazo puede originar cirrosis en algunos casos los pacientes con cirrosis también presentan insuficiencia hepática cáncer de hígado o varices esofágicas y gástricas potencialmente fatales para sus vidas el virus persiste en el hígado en aproximadamente un 85% de quienes están infectados esta infección persistente puede tratarse con medicamentos siendo la terapia habitual para tratar la hepatitis C una combinación de pejinterferón y ribavirina a los que en algunos casos se añaden telaprevir y voceprevir en general entre un 50 y un 80% de las personas que reciben este tratamiento se curan pero también es posible que quienes desarrollan cirrosis o cáncer de hígado necesiten un trasplante de hígado así puede concluirse que la hepatitis C es la causa principal de trasplantes de hígado sin embargo el virus suele ser recurrente después del trasplante según muchos expertos el virus no se integra dentro del genoma humano se replica en las células pero no se introduce dentro del genoma por eso se puede curar en los últimos 15 años se ha trabajado para controlar la epidemia con la ilusión de eliminarla y ahora nos hallamos en una revolución porque se ha conseguido eliminando efectos secundarios y con tiempos más cortos de tratamiento gracias a los fármacos orales cuya duración ronda entre 8 y 12 semanas y con muy buena tolerabilidad en este sentido la comunidad médica se muestra muy optimista con estos potentes fármacos que logran desterrar los efectos secundarios del tratamiento clásico interferón combinado con ribavirina y telaprevir o voceprevir como son la disminución de plaquetas el incremento de riesgos por infección y descompensación entre otros logrando una eficacia del 100% pero el problema de la hepatitis C en España es muy grave unos 300.000 pacientes siguen esperando tratamientos sin que la administración les pueda dar una respuesta a su situación esta es la clave sin que la administración les pueda dar una respuesta a su situación y esto puede terminar no sólo con la muerte de miles de enfermos sino también con el riesgo de que se extienda el contagio entre la población actualmente y voy terminando existen vacunas para el tratamiento de la hepatitis C que son quimioterapias muy costosas por lo que es fundamental el acceso inmediato al nuevo medicamento Sobaldi un tratamiento revolucionario que cura un 94% de los casos teniendo en cuenta que un trasplante hepático puede valorarse en 570.000 euros sumando además el gasto en hospitalización bajas laborales recuperación etc. Los expertos calculan que el coste de producción de Sobaldi oscila entre los 50 y 99 euros para un ciclo de 12 semanas de tratamiento lo que supone unos 2 euros por comprimido en lugar de los 642 euros que ha fijado el laboratorio Gilead además otras empresas del sector están desarrollando fármacos similares a Sobaldi y sabemos que basarán su política de precios en función de los fijados por el laboratorio Gilead si mantienen estos precios actuales el tratamiento será inalcanzable e incurable para los miles de enfermos por todo ello termino el grupo municipal de izquierda unida a los verdes presenta al pleno del ayuntamiento de Leganés esta moción para la adopción de los siguientes acuerdos uno manifestar el apoyo y solidaridad del ayuntamiento de Leganés con la plataforma de afectados por la hepatitis C y la justa causa por la que están luchando y concienciando a toda la sociedad dos exigimos al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que destinen los recursos necesarios para que todos los ciudadanos afectados por la hepatitis C tengan acceso a los medicamentos que curan esta enfermedad en un alto porcentaje de los casos tres instar al Ministerio de Sanidad que negocie la moderación del precio de Sobaldi con el laboratorio Gilead inmediatamente pues de ellos dependen salvar las miles de vidas de enfermos en España cuatro demandar al gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar urgentemente un plan regional contra la hepatitis C donde vengan reflejados protocolos de actuación que recomiendan los expertos y científicos como son la vigilancia epidemiológica prevención detección diagnóstico atención tratamiento investigación así como ayudas sociales quinto demandar tanto al Ejecutivo regional como a la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Leganés que en dicho plan regional de hepatitis C se cuantifiquen cuantos afectados hay en qué fase de la enfermedad están y tenga la dotación económica suficiente para hacer efectivo el derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio y así que termino sexto garantizar el uso compasivo para todos los pacientes que estén en fase dos de la enfermedad ya que se han desarrollado fibrosis caminan inexorablemente hacia el cáncer de hígado y al ser una enfermedad asintomática muchos enfermos no saben que padecen la enfermedad hasta que resulta demasiado tarde muchísimas gracias gracias señor rubio señor rubio sí brevemente para anunciar el voto favorable de unión por leganés esta moción gracias señor gómez montoya sí para anunciar también el voto a favor del grupo socialista muchas gracias señor juárez por favor sí muchas gracias buenas tardes de nuevo señor rubio la verdad es que su intervención es todo un despropósito el enfoque que ha dado usted a esta moción no tiene por dónde cogerlo mire usted existe un protocolo de tratamiento farmacológico de hepatitis c desde el año 2012 que este mismo año ha sido actualizado en este sentido hay que destacar que la decisión del tipo de tratamiento terapéutico corresponde al especialista teniendo en cuenta el informe de posicionamiento terapéutico el IPT que atiende siempre a criterios científicos para la aplicación de la batería de herramientas terapéuticas en actualidad señor rubio el sistema nacional de salud ya ha autorizado y financiado toda una batería de medicamentos de nueva generación que incluyen el simeprevir y el sofoburir de hecho ahora se está gestionando la incorporación de uno nuevo el daclastavir todos ellos ya disponen del informe de posicionamiento terapéutico positivo aunque ya disponemos de los medicamentos más innovadores solo la prevención y el diagnóstico precoz permitirán controlar de manera efectiva la hepatitis c ya que con estas medidas será posible a medio plazo si no erradicarla sin limitarla al mínimo y sus estadios más precoces en relación con los criterios de acceso a la medicación de dispensación hospitalaria para pacientes con hepatitis c en el servicio madrileño de salud y más concretamente sobre los inhibidores de la polimerasa es decir el sofoburir hay que señalar que se encuentra comercializado en España desde el pasado 1 de noviembre y es activo frente a los 6 genotipos hasta la fecha señor rubio la comunidad madrid ha autorizado ya a 35 pacientes con ese tratamiento el ministerio de sanidad está trabajando en el diseño de la estrategia terapéutica para todo el sistema nacional de salud independientemente de eso y mientras se encuentra disponible este informe la comunidad madrid en el seno del comité de utilización de agentes antivirales del virus de la hepatitis c ha establecido los criterios que intentan garantizar primeramente el acceso al tratamiento en aquellos casos de mayor urgencia y para los que no existe ninguna alternativa terapéutica así se han establecido diferentes grupos mire usted la comunidad de madrid desde el mes de julio de 2014 a través de la dirección de gestión económica y compra de productos sanitarios y farmacéuticos ya hizo una resolución por la cual se definían indicaciones autorizadas y el comité de utilización de agentes antivirales es preciso también destacar señor rubio que el fármaco Sobaldi fue autorizado en enero de 2014 por la agencia europea del medicamento para el tratamiento de la hepatitis crónica c en adultos junto con otros fármacos activos frente al virus la duración del tratamiento está indicada en 12 o 24 semanas dependiendo del genotipo y de la situación clínica de cada paciente en la comunidad de madrid señor rubio se trabaja dicen ustedes que se establezca un plan regional contra la hepatitis c desde la consejería de sanidad se utilizan ya diferentes sistemas de vigilancia epidemiológica cuyo principal objetivo no le interesa señor rubio es proporcionar información que permita conocer la carga de la enfermedad en nuestra población estos sistemas aportan los datos necesarios para estimar tanto la incidencia que usted hacía mención como la prevalencia de la enfermedad en la población con el objeto de identificar y controlar brotes epidémicos determinar el patrón de transmisión de la enfermedad y desarrollar como no puede ser de otra forma evaluar las estrategias de prevención primaria luego dicen ustedes que los gobiernos del partido popular no atienden a los enfermos de hepatitis c en relación a esa afirmación tengo que decirle que esto es rotundamente falso es más desde la comunidad de madrid antes incluso de que se aprobase el medicamento sofosbuvir se creó por resolución de la dirección de farmacia un comité especial de médicos de nuestro sistema público encargado de estudiar los casos y determinar la priorización de pacientes con el fin de que todos los que necesitaran los fármacos tuvieran acceso a ellos es lamentable es vergonzoso la utilización que hacen ustedes de la sanidad de momento en mi primera intervención no me decir nada más muchas gracias gracias señor Juárez alguna vez señor Rubio señor Juárez si fuera eso verdad porque se han puesto en huelga de hambre los enfermos o sea que mire señor Juárez y además por la amistad que tengo con usted señor Juárez no se frivo con la salud no se frivo no se frivo nada no se puede decir lo que me ha dicho usted eso es muy grave con la salud los enfermos se han puesto en huelga de hambre mire le voy a decir señor Juárez la plataforma de afectados por la hepatitis C viene exigiendo al gobierno que administre a todos los enfermos de hepatitis C a todos un tratamiento efectivo pero sin ningún tipo de restricción es que hay ciudadanos de primera de segunda de tercera y de cuarta segundo actualmente señor Juárez hay 30.000 afectados por la hepatitis 0 C perdón pero podrán ser hasta 90.000 900.000 perdón me he quedado corto 900.000 ya que muchas personas no lo saben porque es una enfermedad que no presenta lo he dicho ningún síntoma hasta que no está en un estado avanzado esto es tremendo y estamos hablando señor Juárez de una enfermedad que causa ¿sabe cuántos muertos al año? más de 4.000 muertos al año pero como no es tan mediática como el ébola ¿verdad? ahora con el ébola lo que sea y si hace falta traemos aviones donde sea porque es mediática pero y estos más de 4.000 muertos ¿qué pasa? ¿no son ciudadanos de primera? ¿no sienten sus familias? ¿o ellos? hombre lo más triste de todo señor Juárez mire míreme a los ojos señor Juárez lo más triste de todos es que hay una medicación que cura a los pacientes pero ¿sabe qué pasa? pero que el gobierno se lo niega por motivos por esto por motivos económicos por esto que hablaba Quevedo de poderosos caballeros de un dinero mire el gobierno ha acordado y voy terminando señor alcalde con una farmacéutica norteamericana un precio de 25.000 euros por tratamiento y solo destinará esta es la clave esta es la cuestión esta es la incógnita a resolver solamente 125 millones de euros para comprar esas medicinas ¿sabe usted señor Juárez a cuántos va a beneficiar esos 125 millones de euros? 5.000 pacientes si vamos a una escuela de primaria a esa que me ha hablado la señora Moro que es la excelencia de la Comunidad de Madrid pues dejará en su suerte minuendo y sustraendo 295.000 295.000 si no hacemos lo de los 900.000 es un insulto señor Juárez ver como el gobierno destina miles de millones de euros a rescatar lo hemos visto bancos autovías y aeropuertos sin aviones mientras se abandonan a los enfermos de patícice si 5.000 y los 295.000 o los cerca de 900.000 si no lo saben esa es la pregunta que usted debe de responderme muchas gracias una cuestión más señor Juárez señor Rubio vuelvo a repetir lo mismo es lamentable sabe usted la gran diferencia entre ustedes y nosotros que nosotros estamos para defender los intereses de los ciudadanos y para eso nunca jugaremos ni mentiremos con la salud como hacen ustedes cada vez que tocan el tema de la sanidad de manera miserable y delegnable lo que acaba de hacer usted aquí es mentir y engañar para tratar de sacar rédito político si tiene usted un poquito de interés y quiere defender a los ciudadanos también les puedo explicar que el gobierno de la comunidad madrid ha invertido 25 millones de euros en el presupuesto de este año entre otros señor Rubio veo que no le interesa para atender a estos pacientes de hepatitis C ¿a qué aspiran ustedes? Dejen de jugar con la salud que es un tema muy serio el problema es que a ustedes se les ha acabado el chascarrillo de siempre con la privatización dígame un solo hospital de esta comunidad en el que nosotros gastemos un solo euro público que no sea para atender de manera gratuita universal y con la máxima calidad a cualquier ciudadano madrileño dígame uno y dígame cuál hay que cerrar señor Rubio dejen ya de engañar dejen ustedes ya de manipular con la sanidad y con la salud de los ciudadanos madrileños y españoles los gobiernos del Partido Popular trabajan de forma seria y eficaz para atender con la suficiente calidad a todos los ciudadanos no es que atimamos como ustedes dicen en la salud de los ciudadanos al contrario contamos con la colaboración además de los expertos para que nos avalen en todas nuestras decisiones tengo que reprobarle una vez más la actitud de ustedes esta tarde señor Rubio muchas gracias gracias señor Juárez concluye este señor Rubio un minuto claro claro que es lamentable señor Juárez que estemos hablando de esto de lo que invierten ustedes claro que es lamentable esto sí que es lamentable mire señor Juárez ustedes sí que mienten y han mentido con la sanidad pública cientos de veces ustedes y aquí hay un caso muy cerquita muy cerquita de aquí 300 metros el hospital Severo Ochoa la caza de brujas que hicieron ustedes contra el doctor Montes y todos los demás fue tremendo vamos ni torquemada ni torquemada con la inquisición hizo fue sí 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 fue tremendo tremendo ustedes sí que mintieron y yo señor Juárez del concejales del partido popular prioricen ustedes y no dejen que ningún enfermo de hepatitis C se quede sin tratamiento fundamental para salvar la vida de estos miles de enfermos esa es la clave con la sanidad pública no se puede escatimar ni un solo céntimo porque estos 4.000 muertos al año no podemos permitir ni una sola muerte eso sí que es lo grave esto sí que es lamentable lo que está ocurriendo con la sanidad pública muchas gracias bien pues concluido el debate de este punto procedemos a su votación los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría y pasamos al punto decimonoveno señor secretario moción conjunta de los cuatro grupos municipales con el objeto de reducir el esfuerzo fiscal de las familias más desfavorecidas de Leganés voy a leer yo la moción los cuatro grupos municipales con representación en el ayuntamiento de Leganés somos conscientes de que entre nuestras obligaciones políticas se encuentra la de ayudar a aquellos que se encuentren en una situación más desfavorecida nos comprometemos a poner todos los medios a nuestro alcance para subsanar dicha situación uno de los aspectos en los que podemos intervenir es el relativo al esfuerzo fiscal cumplir con los impuestos municipales se puede hacer especialmente difícil para aquellas familias que carezcan de ingresos o que estos sean insuficientes nuestro objetivo debe ser reducir dicho esfuerzo al menos en nuestro ámbito de actuación que son los impuestos municipales por todo ello los cuatro grupos municipales con representación en el pleno del ayuntamiento de Leganés acuerdan de forma unánime lo siguiente primero crear una partida suficiente según los estudios aportados por el área de hacienda nunca menor a 200.000 euros en el presupuesto de 2015 para ayudar otorgar ayudas a aquellas familias que no hayan obtenido ningún ingreso económico durante el año 2014 aunque dichos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional segundo retirar de la aprobación inicial de la ordenanza fiscal número 1 la disposición transitoria aprobada en el pasado pleno extraordinario del día 19 de noviembre bien pues procedemos a la votación nos que voten a favor queda aprobada por unanimidad y si no hay más urgencias señor secretario se levanta la sesión gracias gracias Gracias.